Y sí, es el tercer año consecutivo que venimos acompañando a la cooperativa en esta muy interesante y muy importante jornada, sobre todo para la parte técnica, en donde se muestran materiales y nosotros mostramos lo que nosotros hacemos, que es coadyuvante. La empresa Piedero es una empresa nacional, que ya tiene más de 17 años en el mercado y se especializa puntualmente en los coadyuvantes y calidad de aplicación. Eso tiene que ver con productos y con asesoramiento, con soporte técnico. Perfecto. Es un año que, bueno, por la sequía no es el mejor año. No, no es el mejor año para mostrar los productos, pero sí la problemática. Nosotros tenemos un producto para cada problemática. O sea, tenemos un producto para lo que es insecticida y fungicida, un producto para lo que es herbicida. Tenemos un producto antideriva, un limpiador de tanque. Y también tenemos una línea nueva que es el Sion, que es una línea nueva que tiene alta tecnología incorporada y es de bajo volumen por hectárea. Sería un producto más concentrado y es lo que se va a venir en el tema de los jugantes. Sí, y viene, digamos, también de la mano la empresa en lo que tiene que ver con lo medioambiental, sí, hacemos mucho hincapié en la eficiencia en el uso del agua. Y bueno, y en un gran problema que son los residuos, sí, me refiero puntualmente a los envases, a todo lo que son baldes y envases plásticos. Y bueno, hay una... Es uno de los graves problemas ecológicos. Es uno de los graves problemas ecológicos, sí, sí, sí. Esta línea nueva, como decía Juan, es una línea de alta tecnología. Estamos hablando de muy poca dosis por hectárea, manteniendo propiedades físicas y químicas, sí, de los coayuantes. Y poder tener el mismo resultado que se tenía antes con un litro por hectárea, tenerlo con 25 centímetros cúbicos por hectárea, sí. Realmente es un esfuerzo enorme que ha hecho la compañía para el desarrollo de ese producto. Y bueno, ese producto ya está en el mercado y siempre aprovechamos cualquier evento para mostrarlo. En este caso estamos acompañando a la cooperativa, nos pareció un buen momento para hacerlo, pensando en que se adopta muy bien la tecnología en la zona norte de Buenos Aires. El productor es de consumir tecnología, le interesa mucho, es muy asertivo. a la tecnología en productos y la tecnología aplicada. Y por eso la parte de asesoramiento.